Esta semana traemos Embutido Andino, un producto similar a la mortadela tiesa en fondo y forma, pero con menos sazón y otras fechas de vencimiento. Bienvenidos a una nueva entrega de expedientes del chavismo en pastillas de memoria. Hoy presentamos las similitudes malditas de los regímenes de Rafael Correa y la mortadela galáctica. Hay una cantidad de corrupción en España y empiezan a hablar de Venezuela. Segunda el titán y empieza a hablar de Venezuela. Se hacía un año pequeño y empieza a hablar de Venezuela. ¿Y con qué doble estándar? Usted sabe que hay mucha más violencia, muertos, desaparecidos, con todo respeto, hay atentados a periodistas, hay un país como México, o Colombia mismo, pero es Venezuela. ¿De qué crisis humanitaria me está hablando? Tiene problemas económicos, hay escasez. Eso no podemos llamar crisis humanitaria, pero usted sabe que de acuerdo al derecho internacional las crisis humanitaria permiten intervención. Eso es lo que están tratando de posicionar para intervenir en Venezuela, no pegamos en esa trampa y seamos un poquito coherentes. Recordaremos los nefastos paralelismos de los que no vuelven más nunca, uno de sus arcófagos llenos de gusanos y el otro de un exilio con orden de captura. Entre las semejanzas que traemos de vuelta no solo estarán las cuestiones obvias, como la politización de las instituciones, las acusaciones de corrupción o la persecución a la oposición, sino también los autogolpes imaginarios, la reelección indefinida y, por supuesto, también repasaremos cómo ambos intentan regular los medios de comunicación a favor de la supuesta revolución bolivariana y el clientelismo estatal cuasi parasitario que derivó de las supuestas políticas sociales que usaban para someter a poblaciones caídas en desgracia.